¿Qué es el día importante para nosotros? Un día importante para nosotros porque se puede culminar un proceso de regularización institucional importante. Hemos podido llevar adelante un proceso democrático, transparente, de mucha participación de nuestra comunidad universitaria, de mucha participación de nuestros afiliados. Y digo, relevante e histórico, porque hoy asumen nuevas autoridades dentro de nuestro consejo directivo, entre ellos empleados de nuestra obra social, nuestra obra social no venía teniendo elecciones de estas características, donde sus empleados no tenían participación, hoy no solamente tienen participación, sino son parte de su consejo directivo, es la cogestión de nuestra obra social, es un hecho relevante donde marca una impronta y una decisión de una política institucional. Mi rol en este día y a partir de este momento es representar a los docentes en el consejo directivo de la OZUMLAR, pero como suplente, digamos así. Me interesa recordar parte de lo que ya se ha dicho en esta mañana, que es el compromiso, la democracia, la transparencia y el trabajo por el afiliado, va a ser mi mejor guía para esta tarea que hoy inicia. Para mí realmente las expectativas son muchas. En primer lugar, esto es histórico para un empleado de la obra social, tener que participar en el consejo directivo. Y hay para mí un emblema, hablando políticamente, que es el edificio propio. Tenemos todo el apoyo político y financiero para concretar esa obra. Ahora, aparte de eso, hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué es la expectativa realmente que tenemos todos los compañeros? Hoy podemos destacar también, no solamente llevamos adelante un proceso de reclusión institucional, una modernización de nuestro sistema de gestión de obra social, sino podemos tener la certeza y la tranquilidad de que todo esto se consolida también con la transparencia administrativa y financiera. Hoy también nosotros aprovechamos esta sesión extraordinaria para mostrar los balances de la obra social que en los últimos años no se mostraba, no se presentaba. Entonces, no solamente hay una claridad en la definición que se pretende de la obra social, cuál es su función, en la cual se sostiene la prevención, la promoción y el cuidado de la salud, sino en la transparencia y el manejo de los fondos, que da claridad y tranquilidad a toda la comunidad universitaria y en particular a nuestros afiliados.